LaIguana.tv No, mira, ha habido un crecimiento en lo individual. Primero ya el hecho de aprender varios idiomas es algo muy duro, muy duro y a la vez maravilloso. A mí me ha tocado aprender el alemán. He tenido que reforzar en el inglés, he tenido que aprender a escuchar el italiano, poder hablar un poco en francés. Pero ya el hecho de aprender bien el alemán, de ir a una clase de aprender alemán, de rigurosamente estudiar ese idioma, es ya acercarse a una cultura que pareciera muy antagónica, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta hay similitudes, hay vínculos, incluso los alemanes fueron los primeros que llegaron al Zulia, como la relación que ha tenido Humboldt con Venezuela, realmente, y Suiza lo propio también, el caso de Henry Pitier, ¿no? La influencia que tuvieron los suizos acá. Así que, y viceversa, ¿no? Venezuela hacia allá, ¿no? El tema del cacao, el tema de la salsa, de la música nuestra venezolana, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia que yo he tenido como migrante ha sido de crecimiento, una expansión a nivel de conocimientos y de incluso crecimiento ético muy importante. Pero también de extrañar, anhelar y sentir aún mucho más nuestro país y sobre todo también América Latina. No solo la comida, no solo el clima, especialmente la gente. Ese calor humano, eso es algo que es insustituible. El tipo de relacionamiento entre nosotros es algo que es imposible desdeñarlo, ¿no? Entonces en ese sentido creo que es una ida, es una vía de ida y vuelta, ¿no? En la cual yo creo que hay cosas positivas por ambos lados. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.